Mía, escúchame un minuto, por favor. No quiero. Vete de mi cuarto. Vete. Mía, por favor. Mira, te ofrezco una disculpa. Lo que te dije abajo fue un poco fuerte, sí. Pero, hija, ustedes, ustedes son mi prioridad, son lo más importante para mí. ¿Mientes? Claro que no miento. Nos estás mintiendo, papá. ¿En qué les miento? Cuando dices que somos tu prioridad. Cuando dices que nos amas, que somos lo más importante para ti. Y es la verdad. Mírame a los ojos y dime la verdad. Es la verdad, hija. No te creo nada. No te creo. Vete de mi cuarto. ¡Vete de mi cuarto ya! Oye, ¿tú crees que ya estoy bien? No le llevo nada más. Yo le empaqué todo lo que necesitas. Andalias, hasta eso. No. ¿Vas a dormir allá? Sí, sí, sí. Voy a dormir con tu mamá. Así es que recuerden, por favor, no se les olvide cerrar la puerta. Sí, no, la verdad no es nada de papá. Bueno, perdón, es que ya estoy viejito. No, perdón, no me vayan con esa cara. No estás viejito, estás guapo y muy joven. Bueno, ya me voy. Por favor, cuida a tu hermana. Y se volan. Cuídense mucho. Sí. Bye. Bye. Hoy ya tengo hambre. Qué bueno, felicidades. ¿Me preparas algo? No soy tu sirvienta. Ay, qué genio, ¿qué te pasa? Pues nada, que hablé con mamá y le pregunté sobre la tía Lisa. ¿Y? ¿Y? Que estaba muy nerviosa, que me estaba dando muchas explicaciones y parecía que estaba mintiendo. A ver, Ola, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué no se iba a mentir? No sé, es lo que quiero saber. ¿Por qué no se iba a mentir? Caro. Mi amor, ¿estás bien? Caro. Caro. Caro, ¿estás bien? Vete. Vete. Pero, ¿pero por qué? Vete, por favor. Caro. Vete, por favor. Vete. Caro, no. Santiago, que se vaya. Que se vaya, por favor. ¿Que se vaya a quién? A ver, mi amor. Tranquila. Mi bebé. Caro. Tiene la culpa, Santiago. No, no es cierto, no es cierto. ¿Qué dices? Te engañé. Te engañé.